¡Y salón! ¡Ah! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¡Eso sí! Esta bonita canción para todos ustedes, oh cariño ¡Arriba, quillo! ¡Toma, toma! ¡Tu cerveza! ¡Toma, toma, toma! ¡Tu chelita! ¡Esto es el sentimiento y sabor! ¡El estilo único! ¡Rosa bonita! ¡Rosa bonita! ¡Rosa bonita! ¡La chinita del amor! ¡La chinita del amor! ¡Vamos a ganarlo! ¡Y salón! ¡Guarden! Si ahora les he ido perdida Por la chinita y las cantinas Trata de olvidarte chiquito ¡Otra vez! ¡Recórdenme el pasado! ¡Y salón! Trata de olvidarte chiquito ¡Recórdenme el pasado! ¡Y salón! Si ahora estoy perdida ¡Perdida! Por la chinita y las cantinas ¡Toma, te olvidarte chiquito! ¡Recórdenme el pasado! ¡Chiquita! ¡Y trata de olvidarte chiquito! ¡Ajá! ¡Recórdenme el pasado! ¡Un, dos! ¡Sontanme el pasado! ¡Sontanme el pasado! ¡Sontanme el pasado! ¡Como no cantan los balones! ¡Y salón fuerte! ¡Cantanme el pasado! ¡Sontanme el pasado! ¡Cantanme el pasado! ¿Cómo dice? Nunca, nunca te amando ¡Un, dos, sentado! Agua, verdura, chichita, tomaremos esta noche ¡Muy cosita! ¡Esa cintura! ¡Cinturita, cinturita! ¡Caderita, caderita! ¡Cinturita, cinturita! ¡Caderita, caderita! ¡Toma, toma tu cerveza! ¡Toma, toma tu chelita! ¡Y cantamos otra vez! ¡Písalos! ¡Vuelve fuerte! Una cajita tomaremos, más y más tomaremos Por ese ingrato volvamos Por ese ingrato volvamos Por ese ingrato volvamos Una cajita tomaremos, más y más tomaremos Por ese ingrato volvamos Por ese ingrato volvamos Y en mi ingrato volvamos Por ese ingrato volvamos Cálmate, pues, ya chiquita ¡Chiquita! Ya no llores, ya no exigas ¡Uno es! Ese hombre que te amaba ¡Cuál es, cuál es! ¡Cuál es, cuál es! Nunca, nunca te ha querido ¡Uno es! Ese hombre que te amaba Nunca, nunca te ha amado ¡Uno, no! ¡Solvamos! ¡Sonidos de luces! ¡Ale, dale! ¡Y qué te la estrella! ¡Dónde está! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Y hace pasito! ¡Así, así! ¡Y hace pasito! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Vene! ¡Aquí, allá! ¡Qué rico! ¡Chon, chon! ¡Se abrazó! ¡Toma, toma! ¡Tu cerveza! ¡Toma, toma! ¡Tu chelita! ¡Venimos, mis ali! ¡Cantamos todos! ¡Venimos, ustedes! ¡Cantando! Si ahora me estoy perdida ¡Por mi amor! ¡Por mi amor! ¡Por mi amor! ¡Toma, chon, 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 chon! ¡Cantando! ¡El pasado! ¡Cantando! 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 ¡Dice! ¡Que se escuche fuerte! ¡Cantando! ¡Cantando! ¡Venla te fuese chiquita! ¡Ya no llores siendo chiquita! ¡Tranco! ¡Ese hombre que te ama! ¡Písalo! ¡Nunca, nunca te ha querido! ¡Je, je, je, je! ¡Ese hombre que te amabas! ¡Nunca, nunca te ha amado! ¡Venla te fuese chiquita! ¡Chiquita! ¡Ya no llores siendo chiquita! ¡Ah, sí! ¡Ese hombre que te amabas! ¡Nunca, nunca te ha querido! ¡Ese hombre que te amabas! ¡Nunca, nunca te ha amado! ¡Un, dos, suelta! ¡Y se lo me habrá dicho! ¡Felicidades, felicidades! ¡Dónde están los dorados! ¡Babras arriba y aquí bailan! ¡Babras arriba y aquí bailan! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Así, así, 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 así! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma tu cerveza! ¡Toma, toma tu chelita! ¡Ahora sí! ¡Otra vez! ¡Vamos a ganarlo! ¡Las mujeres! ¡Otra vez! Por ese grato pasamos, que me engañas la correcita Una cajita tomaremos, más y más tomaremos Por ese grato pasamos, que me engañas la correcita Por ese grato pasamos, que me engañas la correcita Y cantamos todo eso, que se escuche en cuenta Dalma que tú eres chiquita, te amo yo deseando su casa Ese hombre que te amaba, nunca nunca te ha querido Ese hombre que te amaba, nunca nunca te ha amado Ese hombre que te amaba, nunca nunca te ha querido Ese hombre que te amaba, nunca nunca te ha amado Y no, soltando Para mis hermanos ganaderos de marcapata ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Toma, toma tu cerveza Toma, toma tu cerveza Sírvete hielo, sírvete hielo, sírvete hielo, sírvete Que, que, que Saruchitos David Furco Weaver Rodolfo Roberto Vanina Marroy Camilla Monroy Walter Sapa Ciarito Ay, qué rico, sapa Ciarito Sabrosito, sapa Ciarito Ay, qué rico, sapa Ciarito Cinturita Caderita Cinturita Caderita Cinturita Caderita Toma Esa huevita, huevita, huevita Esa huevita, huevita Esa huevita, huevita Esa huevita, huevita Pisa, pisa, pisa fuerte Pisa, pisa fuerte Pisa, pisa, pisa fuerte Toma Ese pasito te va a gustar, ese pasito te va a encantar Ese pasito te va a gustar, ese pasito te va a encantar Sa, y sa, zapateadito, sa, y sa, zapateadito Sa, y sa, zapateadito Venido que sale, rey de las curvas Eso, eso, que rico, yo, yo, sabroso Sinturita, galerita Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta Ese pasito, suavecito, ese pasito, ay, que rico Ese pasito, suavecito, ese pasito, ay, que rico Brilla que brilla, brilla que brilla, brilla que brilla